¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está el villo! ¡Ande, ande! ¡Al frente del bus! ¡Oh, verdad! ¡Hola, mega bestia! ¡Oye, qué raro! ¡Tiene el castillo en la cabeza! ¡Qué mona baja! ¿Qué destruyó? Ah, un puesto de pirata, parece ¡Eh, ponete a volar así, mira! Porque alcancé a ver... Aunque hay 10packs Hay 10packs, así que... ¡Mira la bestia que va a romper el balzabotín! ¡Ah, sí, parece! ¡Mira el rubo! ¡Oh, Ranger! ¡Ahí va! ¡Cómo la me pelea! ¡Ahí se pillaron! ¡Oh, está rompiendo el...! ¡Mira el transformador! ¡Está disparando cohetes! ¡Lol! ¡Está me pelea! ¡Se rompió el castillo! ¡Se rompió el castillo! ¡No sé dónde caer para verlo! ¡Yo estoy volando! ¡Para el cohete! ¡Si lo está llenando! ¡Lo está llenando! ¡Mira ponete así! ¡Así como si fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre robot! ¡Y grita! ¡Mira! 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 ¡Qué tiro! ¡Se me tiró el mar! ¡Mira! 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 ¡Me mando una pelota! ¡Vamos a una pelota! ¡Mira con el atleta! Hay 4 Ranger! Hay 6 Pikachu, Mira 3 Oh, perdió un bracito Oh, se cayó en falsa Ah, se paró el bicho ¿Puedo ayudarlo? El codijo... Mira, llama Metió la mano ahí A la espera eso Me puso su poder Mira ¡Boom! 10 tiras El poder le dio el medio petazo Perdió el bracito de Debra Lo tengo acá el bicho Oye, se fue a... A pisos picados Sacó otra cosa Oh, ¿la estatua era una espada? ¿Pero es una espada? ¿Si? Lois Lois, mira, cámara lenta Oh... Aguada violenta Lo tengo acá al frente Mentira 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 La cagaron con eso Por eso habían sacado el baile con un solo brazo ¿En serio? Si no ¿Ahora se va? You win ¿Se va más planeta? ¿Mi planeta? Mi planeta me necesita Mi planeta me necesita ¿Y el que se va? Si vivió acá ¿Está acá salió? ¿Y el bicho? ¿Se quedó ahí? Quedó como un esqueleto del bicho ¿Y en el piso picado que habrá quedado? ¿En el bicho picado? ¿En el bicho al bicho? ¿En el bicho pipi? ¿En el bicho? En el bicho al bicho Vamos a ver que hace Él me viene a ver el esqueleto Como yo estaba al frente y a la derecha Oh, que miedote Vamos a ver en... Si, yo traigo una esferita En pisos picados que quedo? No, quedo entero, si la espada salio debajo del agua nomas Ah Ahí no quedo ni un agujerón ahí Yo, yo, pero mire, pueden volar acá Ah, no podía entrar Pero de seguro va a quedar algo con esto ¿Como esta esta? ¿Ha estado aquí? Si, pone el agua Ay, no puedo recoger nada No se puede ir al centro Volar ahí nada ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo recoger? Alguien me cambió los ajustes Ah, que mierda No puedo recoger cosas, eh? Se supone que esta al principio Vamos a usar Ahí esta No puedo recoger Violento el evento Estuvo bueno Acaban de redimirse con todos los otros eventos que habían hecho El robot mató al... Al bicho Y se fue a ese planeta Mira, ya esta el cadáver del bicho Me gustó como quedó No Chucha Supongo que el piso picado se va a quedar sin energía Hasta el momento todavía se puede volar No, pero me refiero a que... Se ponen cuenta que estos cables Iban de balsa botina a pisos picadores Como que sacaban energía Au Y ahora no esta la pelota, como esta la pelota Ya no hay power Mua La espada a vos Mira, mira Oye, no, fue tramposa La llevó aquí ¿Dónde está ahí el yogur? Estoy tratando de juntar armas Mira que no tengo ninguna cocina Son 200 kills Se va a desmoronar esta partida Estuvo bueno el evento ¿Qué crees que te diga? Estuvo buenísimo ¿Lo grabaste o no? Si, yo lo estoy grabando Si, yo lo estoy grabando Yo lo estoy transmitiendo en un... No sé por qué Cuando transmito al... Al Fortnite se me laggea rato Pero solamente con el Fortnite No sé por qué No sé por qué Ah, es verdad que lo tengo con el... Ahí Vamos a ver qué va a hacer en balsa No sé por qué Yo la esfera ahí, ¿cierto? ¿Qué? ¿En balsa o tío? ¿Cómo quedó la silla o la pelota? No sé por qué O sea por qué La verdad es que se mueva un huevo a la acu... Me estás disparando de todos lados Me estás disparando de todos lados La pelota está como sufriendo acá ¿Qué? La platita esta como que quiere explotar Como que el cubo se volvió a pelotar Pelo menos duró harta el evento Pelo menos duró harta el evento Oww Joder Un les copientes no es? Ya yo creo que me voy a ir, no sé si era para ver el evento. ¿Puedes salir? Si. No creo que nos den algo. Yo soy pesado. No, yo no soy pesado, mi manda pesado. Imagínate que se requierta la batalla contra el robot. ¿En la event? Si pues. Ah. Se perdió la batalla cuando se murió el villo. Ah. Estaban peleando, agarrando un guate. Así que bastante triste estoy. Me gustó re harto el evento. Que maravillado. Que hicieron una animación y la agrandaron nomás. Jajaja. 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 Osea el fijo era una skin ya de por cima así que agrandaron nomás. Pero no. No sé todavía más, me encantó. Muy bien. Bien settledo. Osea que igual habéis United presents. No. No. No este llaman, el como no empuede. Ohhhh, ahí está arriba, tío. Dejando que me guarde el nomás para la referencia de la partida. Toma. Que feito. Ajá. A ver si a la noche estuvo más rápido. Bueno. Voy a dejar el bicho ahí quizá. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!